Aquí vemos una historia preciosa, una historia hermosa. Vemos que nuestro Señor Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Y en esa ciudad había una viuda, una mujer que había perdido a su esposo, pero que también perdió su hijo. Y yo entiendo que para aquella mujer eso fue algo terriblemente grande, algo que ella tal vez no esperaba. Puede que el hijo estuviera enfermo y ella seguro pensó, va a sanar, porque ya mi esposo murió, ¿cómo me voy a quedar también sin hijos? Y es que el temor se apoderó de esa señora. Yo sé que ella tuvo mucho miedo, miedo a quedarse sola, miedo a no tener ese hijo a su lado, a envejecer sin su hijo, miedo a que quien ahora cuidará de mí y ahora qué voy a hacer. Pero vemos aquí cómo nuestro Señor Jesús caminaba por ese lugar. Y qué lindo es nuestro Señor que se compadece de nuestras necesidades. Cómo el Señor nos mira con un ojo de misericordia. ¿Sabes? El miedo es un sentimiento de desconfianza. Es un sentimiento que nos da a nosotros de que las cosas van a ocurrir contraria a lo que queremos. Si queremos emprender un negocio, comenzamos a pensar, ay, ese negocio yo creo que no va a funcionar, yo creo que voy a perder mi dinero, yo creo que las personas no van a venir y me van a comprar mis cosas o van a apoyar lo que voy a hacer. Ay, mejor no lo hago. Ahí hay un miedo, miedo al fracaso. A veces también tenemos un miedo y es miedo a envejecer. No queremos envejecer. Nos da ese temorcito de, ay, me estoy poniendo cada día más vieja o más viejo. Estoy cada día como sin fuerzas. Ay, cómo será cuando yo esté viejita, viejita. Y tenemos ese miedo a envejecer. Y comenzamos a arreglarnos. Hay personas que se ponen tantas cosas en el rostro, en el cuerpo, que después decimos, Dios mío, pero estaba más linda o más lindo antes de lo que se está haciendo. ¿Qué le pasó? Se desfiguró. Se puso diferente. Y es el miedo a envejecer, a no verse bien. También hay un miedo y ese miedo es el miedo de morir. El, ¿qué va? Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar después de la muerte? No quisiera morir. No sé qué va a pasar conmigo. Y es muy normal tener un poquito de miedo a la muerte por la razón de que no fuimos hechos para morir. Dios nos creó y nos creó para que viviésemos eternamente. Ahora, por la consecuencia del pecado, ya la cosa cambia. Entonces, ya nosotros morimos. Pero nos queda ese sentimiento de, ay, qué va a pasar. Pero los que estamos en Cristo sabemos que no morimos, sino que vamos a dormir. Estamos en un lugar de descanso cuando nos vamos con el Señor y allí esperamos el momento, ese momento maravilloso que es el momento del Señor. Cuando el Señor nos llama a su presencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos miedo, no tan solo a la muerte, sino miedo a la vida. Y ahí las cosas como que, ¿qué? Como que cambia. ¿Tenemos miedo a vivir a la vida? Sí, muchas veces tenemos miedo a la vida. Tenemos miedo si vamos a comprar algo, ya tenemos miedo. Ay, vamos a comprar un auto. Ay, ese carro. Ese me funcionará. Sería una buena compra. Tenemos miedo a hacer todas las cosas. Para todo, un miedo. Para comprar una casa, un miedo. Eso es miedo a la vida. Un miedo para, tengo que casarme. Tengo miedo al matrimonio. Es un miedo como cuando las personas dejan plantada a la esposa o el esposo en el altar. Y ya están a punto de casarse y de repente se manda a correr el novio. O se manda a correr la novia. Y ese miedo es el miedo a la responsabilidad. Podré llevar un matrimonio correctamente. Podré ser un buen o una buena esposa, un buen esposo. Seré un padre ideal. Y ese miedo comienza a caminar la mente. Ese sentimiento de qué será, qué va a pasar. Y a correr fanático. Se va el novio. Se va la novia y deja al hombre o a la mujer plantado. Y esos miedos que están en nuestras vidas son los que nosotros tenemos que tratar de llevarnos a los pies de Cristo. Esos miedos, esas inseguridades que están ahí combatiendo con nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé confianza. ¿Por qué? Porque cuando hay confianza hay fe. Y el miedo se va. ¿Por qué? Porque la fe es la que hace que creamos que las cosas que no vemos van a ser posibles. Van a ser ciertas. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Al contrario del miedo, que pensamos que todo va a salir mal. Que no puedo hacerlo porque me paralizo. Como cuando tenemos un miedo a las alturas. Ay, me paralizo. Me tiemblan las manos. Me sudan las manos. El corazón comienza a palpitar desmedidamente. Y es un miedo que no podemos con él. Pero qué lindo es cuando la fe entra. Cuando hay fe. Aunque vayamos en las alturas. Decimos, Señor, yo confío en ti. Mi vida está en tus manos. Yo soy tuya. Yo soy tuyo. Te pertenezco. Y el Señor nos da esa paz. Esa confianza. Esa seguridad. Que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, dice la palabra, que echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, todo cambia. Todo miedo se va. Toda preocupación de qué va a pasar en el futuro se va. Cuando el Señor llena nuestras vidas, nos da seguridad. Y cuando está esa seguridad, ya nosotros sabemos que no es nuestra fuerza. Que no es lo que pensamos. Que no es lo que hacemos. Que es nuestro Señor en nosotros. Y ahí nosotros caminamos como el búfalo. Con fuerza. Con energía. Con vigor. Porque sabemos que el que está con nosotros es el que nos ayuda. Nos ayuda a avanzar. A permanecer firme en lo que queremos. Ahí llega la firmeza. La confianza. Ahí llega la seguridad. En las manos del Señor. Estamos seguros. Firmen el Señor. Ya se va el miedo a la soledad. Ese miedo a que, ¿qué va a pasar si me quedo solo o sola? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo están las cosas? No sé qué va a suceder. Ese miedo. El miedo, tal vez, a la oscuridad. Ay, cuando está oscuro. Bueno, cuando éramos pequeñitos. Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar. Se apagaban las luces. Y si se movía algo. El viento movía la mata. O movía una ropa que estaba tendida fuera de la casa. Uno sentía que era el monstruo que venía. Y se movían las manos. Y eran las ropas. Pero como uno estaba pequeño. Ay, qué miedo. Ya uno se quedaba temblando. Ese miedo a la oscuridad. Y ese miedo muchas veces se queda con nosotros ya de adulto. El miedo al futuro. El miedo a Dios mío. ¿Qué voy a hacer mañana? El miedo a que seguiré sirviendo. Seguiré siéndote fiel. Seguiré tus pasos, tus huellas, tus pisadas. Seguiré en el camino del Señor. Me apartaré del Señor. Ese miedo que quiere venir al corazón. Para atraer ansiedad. Para atraer preocupación. En el nombre de Jesús. Hoy lo reprendemos. Lo echamos fuera. Y en el nombre de Jesús declaramos la palabra de fe. De confianza. De seguridad. De esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? El miedo. No puede con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y esto lo vemos aquí. Cuando vemos que el Señor va a este lugar. Y ve la situación. ¿Cuál era la situación? Bueno, una viuda. Que había perdido su hijo. Que ya se le había ido toda esperanza. ¿Ya quién la podía ayudar? ¿Quién la podía socorrer? Estaba dentro de un féretro. Ya iba camino al cementerio. Ya toda esperanza había estado. Ya estaba perdida. ¿Qué podía ella esperar? Pero cuando llega Jesús a aquel lugar. Cuando Jesús se acerca a ella. Cuando la mira. Él ve una necesidad. Ella llora. Y él le dice. No llores. La necesidad de ella era de volver a abrazar a su hijo. Su esperanza estaba puesta en ese joven. Y el Señor le dijo. No llores. Y va al féretro. Y toca el féretro. Y el joven se pone de pie. Se incorpora. Habla. Y él lo coge. Y se lo da a su madre. No solo le dice. Ok. Ya. Tuviste vida. Me voy. No. Jesús no es así. Él es un padre amoroso. Agarró al joven. Y se lo dio a su madre. La felicidad de nuestro Señor. Fue ver a esa madre. Abrazar a su hijo. Y ver a ese hijo. Besar a su madre. Ver como esa familia se unía nuevamente. Y esa mujer volvió a tener felicidad. Volvió a tener vida. Volvió a tener esperanza. Esa confianza. Yo sé que la fe de ella creció grandemente. ¿Por qué? Porque ver a mi Jesús. Haciendo un milagro de esta manera. En mi vida. No, 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 no. Yo sé que esa mujer desde ese momento. Fue una misionera. Comenzó a predicar en ese lugar. En todo lugar que se paraba. Y a decir. Jesús levanta. Jesús restaura. Jesús sana. Y Jesús da vida. No importando que mi hijo estaba muerto. Lo levantó. Y le dio vida. Y hoy mi hijo está conmigo. Y eso el Señor quiere hacer con nosotros hoy. El Señor quiere decirnos que no importando cuál sea la necesidad. Cuál sea el problema. Qué es lo que ataca nuestra mente. Cuál es el miedo. Ese monstruo que está ahí paralizándonos. Deteniéndonos. Evitando que avancemos. Evitando que lleguemos. Evitando que terminemos lo que ya comenzamos. Ese monstruo. El Señor está hoy aquí para decirnos. No temas. Yo estoy aquí. Yo te ayudo. No llores más. Yo estoy contigo. Y así como Dios resucitó a ese joven. Puedes resucitar tu hogar. Puedes resucitar tu vida. Puedes resucitar lo que esté muerto en el hogar. No importando que está muerto. Dios los resucita. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Para Él no hay imposibles. Él lo único que nos pide es fe. Fe. Solo fe. Si hay miedo, hay ausencia de fe. ¿Por qué? Porque estamos siempre pendientes en lo negativo. En que no va a pasar. En que qué es lo que va a pasar mañana. En que no voy a poder hacerlo. No lo voy a lograr. Tengo miedo. Tengo pánico. Tengo temor. Y no puedo. Y el Señor dice. Bueno, yo no trabajo en la duda. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, agradamos a Dios. Porque por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace que Dios se agrade. Se ponga alegre con nosotros. Se ponga contento porque dice. Mis hijos, a pesar del problema. A pesar de la lucha. A pesar de la batalla. A pesar de la guerra. Me creen. Creen que yo puedo ayudarle. Creen que yo puedo socorrerle. Creen que yo puedo abrir puertas. Aunque la puerta esté cerrada. Aún así, no hay que tener miedo. La puerta a un nuevo empleo. La puerta a lo que estamos pidiendo. Señor, yo necesito que tú, por favor, me ayudes. Ponle nombre a tu milagro. Ponle nombre. Yo no le puedo poner nombre a tu milagro porque no lo sé. Pero tú le puedes poner nombre a tu milagro. Señor, eso es lo que yo quiero. Ahí está. Le pongo el nombre. Y yo te creo. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es que Él dice en su palabra que cuando venimos a Él, Él no nos va a decir. Oh, tú viniste. Ay, pero viniste así, con los pies descalzos. Ay, pero viniste sin bañar, no te pusiste ropa nueva. Viniste sin peinar. No. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no le echo fuera. Como tú vengas, con todas tus cargas. Él dice, yo te hago descansar. Yo te doy descanso. Yo te doy el alimento. Yo te doy el abrigo. Yo te sustento. Yo te doy el pan. Yo te doy la semilla para que siembre. Y tengas fruto. Y esos frutos sean abundantes. Para Dios no hay nada imposible. Ahora nosotros limitamos al Señor. Con nuestras acciones, con nuestra mente. Con lo que hacemos, lo limitamos. Pensamos que nuestro Dios es pequeño. Y Dios no es pequeño. Dios es un Dios gigante. Y así como lo hizo con la viuda, lo va a hacer con nosotros. Cuando Él hizo ese milagro, todo lo que estaban ahí, se maravillaron. ¿Por qué? Porque la viuda no estaba sola. La viuda no estaba sola. Allí había mucha gente. Habían personas que llevaban el féretro. Y habían personas que acompañaban a la viuda. Y todo lo que estaban ahí, yo sé que adoraron y glorificaron a Dios. ¿Por qué lo sé? Porque aquí lo dice. La palabra dice que ellos glorificaron a Dios. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Es decir, que cuando Dios obra en nuestras vidas, a través de nuestra fe, los vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen al Señor, glorifican al Señor. Por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y el miedo que le entra, ese temor, es un temor reverente. El temor a Dios. El que ya no hago lo que quiero. El que ya no hago lo que me viene en gana. El que ya no hablo como quiero. El que ya no vivo como quiero. Sino que temo a Dios. Y como temo a Dios, hablo con palabras sanas. Hablo con palabras puras. Dice la Biblia, que en todo lo puro. Que en todo lo honesto. Y en todo lo que es de buen nombre. Que en esto debemos de pensar. Nuestros pensamientos se afirman. Cuando nosotros agradamos a Dios. Cuando Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque comenzamos a hablar como a Él le agrada. A vivir como a Él le agrada. Todo se normaliza. Su orden se hace notorio en nuestras vidas. En nuestros hogares. En nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a hacer lo que le agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Dios hace de lo imposible lo posible. Y Él abre camino donde no hay camino. ¿Qué está parándote? ¿Qué te está obstaculizando? ¿Qué está haciendo que tu fe mengue? ¿Qué está haciendo que tus ojos no miren a Jesús? ¿Qué está quitando tu mirada del blanco? ¿Qué está quitándote la fe? Hay que examinarse. Hay que examinarse. Tenemos que examinarnos. Tenemos que mirar para adentro. Como cuando nos examinamos en el doctor. El doctor mira si estamos bien de la sangre. Si estamos bien de la presión. La azúcar. Todas las cositas. Cuando no hacen un físico. Lo miran para ver cómo está nuestra salud. Y si hay algo anormal. Nos mandan a hacer otro chequeo. Y a ver cómo está todo. Para saber que nos van a dar un medicamento. Si nos van a decir no coma con sal. No coma con azúcar. Mira a ver cómo tú estás alimentándote. No puede tener grasa en el cuerpo. De todas las cosas que ellos saben que nos puede hacer daño. Ellos nos dicen para. Para todo eso. Para que tu salud mejore. Y así es nuestro Dios. Cuando comenzamos a examinarnos a través de la palabra. Cuando comenzamos a mirar cómo está nuestra vida. Cómo caminamos. Cómo hablamos. Cómo pensamos. Entonces comenzamos a decir Señor ayúdame. Ahí comienza la palabra a decirnos. Señor no hable palabra maldiciente. Porque no saldrá palabra maldiciente de nuestra boca. No blasfeme. No maldiga al que te maldice. Al contrario bendice. Porque fuiste llamado para ser bendición. El Señor ahí nos va diciendo todo lo que estamos haciendo mal. Si vestimos de una manera inapropiada nos dice. No vista así. Viste decorosamente. Porque para eso lo puse en la palabra. Por algo lo escribí en la Biblia. Que tenemos que vestir decorosamente. Que tenemos que vivir en este mundo sabia. Justa y piadosamente. Es decir que cuando comenzamos a examinarnos. La misma palabra nos va hablando. Y nos va diciendo cómo debemos de caminar. Cómo debemos de actuar. Cómo debemos de conducirnos. Porque la palabra del Señor es una lámpara. Es una lámpara que alumbra nuestros caminos. Ella nos alumbra para que no tropecemos. Para que no resbalemos. Para que no caigamos en un abismo, en un hoyo. La palabra del Señor es la que nos alimenta. Para que estemos fuerte. Y ya la comida no va a ser una comida chatarra. Una comida llena de grasa. Va a ser una comida limpia, sana. Va a ser una comida que nos va a alimentar. Por eso la palabra del Señor es todo lo que necesitamos. Ella tiene todo lo que necesitamos. Ella es nuestra luz. Ella es nuestra salvación. Por eso no tememos a nada. La palabra del Señor es clara. Y la palabra del Señor es la que nos dice. Que cuando clamamos al Señor. Él nos va a responder. Dice la palabra que vengamos a Él. Que Él no nos va a echar fuera. Si tocamos la puerta, la puerta será abierta. Si clamamos, Él nos responde. Si pedimos, Él va a darnos conforme a lo que Él le place darnos. Porque recordemos algo. Que Dios contesta conforme a su voluntad o la nuestra. Porque muchas veces le pedimos algo al Señor. Pero no es lo que necesitamos. Sino lo que queremos. Y Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Porque Él siempre llega justo a tiempo. Pues que más le puedo decir. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y hacia adelante en el Señor. Amén. Bendición. Amén. 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 Gloria. Gloria a Dios. Gracias.